La dedicación al señor Jesús del gran poder Reyes de Lánspago, de Santiago de Ojo en gran poder Y esta es la original banda Los Dinos Nacientes Y como le dan, me gusta quedar Este pasillo La dedicación al señor Jesús del gran poder La dedicación al señor Jesús del gran poder